Eso quiere decir, eso quiere decir que como habíamos visto la clase pasada, habíamos dicho que los ácidos fuertes no tienen constante disociación porque la velocidad a la que se disuelven es tan alta que nosotros los seres humanos no somos capaces de medir esa constante, esa concentración a la cual ellos se disuelven. Es tan rápido que no somos capaces de hacerlo. Entonces por eso decimos que no tienen constantes de disociación porque no somos capaces de medir esa concentración, sino que yo lo pongo en agua y casi que instantáneamente él dice hay agua y se disuelve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no alcanzo como ser humano a detectar esa concentración. Recuérdense que esa constante es una concentración que está en términos molares, ¿ok? Molares. Entonces quiere decir que los ácidos, las bases y las sales no tienen constante de disociación, no tienen K de disociación y esa constante puede ser una constante de acidez, puede ser una constante de basicidad o puede ser una constante simplemente de disociación cuando no es ácido o base, sino es una sal. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A veces cuando, entonces por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo en la soda, ¿cómo es que le dice? Soda cáustica. Soda cáustica, cáustica. Ahí sucede eso. En la soda cáustica, pero es que la soda cáustica es NOH, es una de las bases más fuertes que tenemos. La soda cáustica es hidróxido de sodio. Sí, es hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio es súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte, pero es una base. ¿Cuántos iones hidróxido se den el hidróxido de sodio o lo que tú llamas soda cáustica? Uno. Uno. Entonces, primero, ¿cuál es la equivalencia? Ustedes ya se la saben. ¿Cuál es la equivalencia? Equivalencia. Sí, las cargas que él cede. Cuando reacciona, como él cede uno, ¿cuántas cargas? ¿Cuántas cargas cede él? Bueno. Así de sencillo, compañero. No, usted contesta muy bien, compañero. ¿Yo qué puedo hacer con usted? Muy bien. Entonces, eso significa una equivalencia por cada mol. Eso significa que él tiene una carga y esa carga es la que tiene este ión hidróxido, que es lo que él cede. Y eso se llama, para James, que trabaja en agricultura, ustedes que van a trabajar en agricultura lo van a conocer como soda cáustica. Nosotros en el laboratorio lo llamamos hidróxido de sodio. El verdadero nombre de él es hidróxido de sodio, pero la gente en común, inclusive la mamá, cuando lo trabaja en la casa lo llama soda cáustica. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que algunas veces les dicen a ustedes, les destapamos la cañería con soda cáustica. Pues es esta belleza, y esta belleza se lleva a lo que sea. ¿Ok? No se les olvide. Muy bien. Inclusive las tuberías. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta soda cáustica tiene una equivalencia y que como ella es fuerte, oja, James y los demás, como ella es fuerte, no tiene constante de basicidad, porque es una base, no es un ácido, es una base. Entonces, ¿puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar lo que sea del tablero? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, al ser un ácido o una base fuerte, al ser un ácido o una base fuerte, eso quiere decir... Esperen, ¿dónde digo? Opa, se me fue el estornudo. Eso quiere decir que al ser un ácido o una base fuerte, ella se disuelve instantáneamente. Entonces, y eso significa que ella no tiene constante. Por ejemplo, la soda cáustica James, que es el N-A-O-H... Sí, profesor. Ella se... Al ser una base fuerte, ella no tiene doble dirección, es una sola dirección. Porque si tuviera doble dirección, significa que no se disuelve totalmente, sino parcialmente, y ya no se llamaría fuerte, sino se llamaría débil. ¿Entienden? Entonces, primera característica, no tiene sino una sola dirección. Va de reactivos a productos solamente. Y su disociación sería N-A más y OH-. ¿Listo? Y, ojo, no tiene ni constante disociación y no tiene doble direccionalidad, que ustedes lo conocen como reversibilidad. ¿Ok? Es decir, es una reacción que no es reversible. ¿Entendido, chicos? Profe, cuando usted habla que la reacción no es reversible, ¿a qué se refiere? O sea, cuando uno coge el hidróxido de sodio, la soda cáustica, y hace el contacto con el agua, cuando se refiere que no es reversible, es que después de que ya tenga la fusión, ya no hay nada que hacer. No, ya no lo podemos recuperar tan fácil. Ya. Ya la recuperación es mejor dicho por procesos químicos, pero tienen que ser procesos químicos especializados. A ver, pero entonces sí se producir con la reacción del ión hidrógeno y el oxígeno con el sodio. A ver, otra vez, otra vez. Devuélveme a decir... Haciendo reacción los productos. Sí. Eso sí puede pasar. ¿Que ellos dos reaccionen? Sí, y lo produzcan el ácido. No, este no es un ácido, esto es una base porque tiene hidroxido. Una base. ¿Ellos dos vuelven y reaccionan y producen nuevamente la base? Sí. No, no es fácil porque mira que la dirección va en un solo sentido. Para volver a producir la base tengo que producirla desde otros componentes, es decir, haciendo otros reacciones. Es más fácil que éste reaccione con H y se vuelva en agua y que él quede en solución. Por eso es que el agua de mal tiene tanto sodio. Míralo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del ácido nítrico. Esta es una base. Esta es una base y se llama hidróxido, ojo, hidróxido de sodio. Este se llama hidróxido de sodio, ¿ok? Y como James lo conoce y como ustedes lo van a conocer, se llama también soda cáustica. Así lo llama la gente del común. Ojo, no decirle a la gente que la soda cáustica es mortal, porque si no dejan de usar el ácido sulfúrico y utilizan la soda cáustica. ¿Ok? La soda cáustica es terriblemente mortal, ¿ok? Soda cáustica. Listo. Muy bien. Así se conoce en la jerga común, pero ese no es el nombre. El nombre es hidróxido de sodio, ¿ok? Ahora, si tuviéramos un ácido que también es durísimo, el ácido nítrico HNO3, él también es fuerte. ¿Cuántos H más él es capaz de ceder? Cuéntenme ustedes, ¿cuántos H más? Porque es un ácido, no es una base. ¿Cuántos H más cede? Uno. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo sería la disociación? Bueno, sería H más, que es este señor que está aquí, ¿cierto? H más el ion nitrato. Profe, ¿pero por qué el ion nitrato? Ojo, miren la hojita de los iones comunes que yo les pasé hace mucho tiempo. Ahí van a encontrar el ion nitrato, ¿ok? En la naturaleza, él se disuelve y produce ion hidrogenión y ion nitrato. Van a encontrar el ion hidrogenión y el ion nitrato. Van a encontrar el ion sodio y van a encontrar el ion hidroxilo. Y este se llama, este es un ácido, porque el C de H es más, y se llama ácido nítrico. Nítrico, ¿ok? Este es el ácido nítrico. Y ambos son súper fuertes. Entonces, ¿qué características tienen? Primero, no tienen doble direccionalidad. La flecha va solamente hacia los reactivos. Y como no tienen sino una sola flecha, una sola dirección, nunca van a tener K, constante disociación. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cuantificarla. Entonces, nos queda más fácil decir que no tienen. ¿Estamos de acuerdo? Claro, vamos a repetir. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los ácidos débiles. Vamos a hablar de los ácidos débiles, que como yo les dije en la clase pasada, los fuertes son muy pocos. Versus la lista de ácidos y bases débiles que tenemos en la naturaleza. Gracias a Dios, tenemos más ácidos débiles que fuertes. Gracias a Dios, tenemos más bases débiles que fuertes. Imagínense si nosotros, seres humanos tan enfermos que somos socialmente, tuviéramos más ácidos fuertes y más bases fuertes que débiles. Ya estaríamos, mejor dicho, ya hubiéramos acabado con nuestra propia especie. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el carburo de calcio es una sal. El carburo de calcio es una sal, sí señor. El carburo de calcio, ¿por qué me la preguntas? Porque con eso hace uno acetileno. Sí, el acetileno es con lo que se hace la fundición. Es un gal. Pero no es lo mismo que la cal conocida. No es que, ¿me repites otra vez que no te escuché? No es la misma cal que uno conoce. No, 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 no es la misma cal que tú conoces, es otra. ¿Listo? Es diferente. En la cal es óxido de calcio. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces resulta, resulta que, resulta que vamos a hablar de bases, ácidos y sales débiles, no fuertes. Entonces, hablamos de que los fuertes son los que se disuelven totalmente o instantáneamente en solución. Pues, normalmente, entonces, los débiles, ¿cuáles son? Los que se disuelven parcialmente y muy poco, porque el mismo nombre lo dice, muy débiles. Entonces, voy, por ejemplo, a colocarles un hidróxido de bario. Ojo, como es un hidróxido, es una base, ¿ok? Este se llama hidróxido de bario. Hidróxido de bario. ¿Listo? Es una base. Entonces, ¿cómo se disocia? ¿Cómo se separan ellos dos? ¿Cómo se separan? Entonces, él va a tener, como es débil, doble direccionalidad. Eso quiere decir reversible. Se puede ir hacia acá o ir hacia allá. Y eso es lo que conocen como reversible. Y, por lo tanto, como es esto débil, tiene constante disociación. ¿Ok? Ahorita ustedes la buscan y me la regalan. Ahora, voy a hablarles de otro ácido. Por ejemplo, el ácido fosfórico, que lo teníamos en nuestro cuerpo por cantidades. En las planticas, ojo James, en las planticas, ojo Arturo, en las planticas hay mucho ácido fosfórico. Gracias a Dios tenemos el ácido fosfórico porque el ácido fosfórico es el responsable de que nuestro cuerpo cree energía y nos podamos mover. Y podamos pensar y podamos saludar a los vecinos y podamos vivir y podamos sonreírnos y podamos gozarnos así tengamos microondas alrededor. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que como un ácido débil, tenemos doble flecha, doble direccionalidad, y este tiene constante de acidez o constante de disociación. ¿Qué significa la disociación? Que él se va a disociar ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se disocia este señor? Tres veces. Muy bien. ¿Y este señor cuántas veces se disocia? Una. Dos. Dos. Dos, porque es capaz de ceder dos iones H más, en dos iones, discúlpeme, dos iones hidroxilo, y este tres H más. Hagamos la primera disociación de esta belleza. La primera es, díganmelo ustedes. H2. No, H es más, siempre, H es más. H es más. Más, lo que queda, quítale un H, ¿qué queda? H2. H2PO4, pero como le quité un signo positivo, acá me queda. Negativo. ¿Listo? Negativo. Se lo voy a colocar así oscuro para que lo vean allá. ¿Listo? Este señor sigue siendo un ácido. Y como viene un ácido débil, sigue siendo débil. A veces vienen de fuertes y comienzan a ser débiles, pero cuando vienen de débiles, nunca van a ser fuertes. ¿Listo? Entonces viene este señor H2PO4. Y él todavía es capaz de ceder, ¿cuántos H es más? Otros dos. Muy bien, oiga, estás pero conectado, excelente. Entonces esta, como es la primera disociación, se llama KA1 o KA1. Esta se va a llamar doble direccionalidad porque es débil, KA2. ¿Y cómo se disocia? Cuéntenmelo ustedes, ¿cómo lo disocio? H más. H es más. Siempre, siempre es sencillo, es mecánico. ¿Y qué queda? Más H. H. PO4. PO4. ¿Y cómo me queda un signo negativo? Como le quité ya un y dos, ¿me queda? Negativo. Dos negativo. ¿Por qué? Porque venía con uno y le quitó otro, suma. ¿Listo? ¿Entendido? Yo te pregunto. Listo, claro, dime. Ese que resultó ahí, ese HPO4, ya no sería un hacido fuerte. ¿O sigue siendo débil? Nunca, nunca, no. Si viene débil, sigue siendo débil. Si viene de fuerte, puede volverse débil, pero no se vuelve fuerte nunca. ¿Listo? Muy bien. Entonces este señor todavía tiene la capacidad de ceder. ¿Cuántos tienen la capacidad de ceder? Una. Muy bien, entonces dígamelo usted James, ¿cómo se disocia? Eh, H más. H es más. Más H. O ya no hay H. No, ya no hay H. ¿Qué queda? Entonces más, PO4, P0, P0. Uy, sí, le coloqué el 3 abajo. Pero es negativo, ¿cierto? Entonces menos 3. Exacto, porque si yo le quito positivo, él me queda negativo. ¿Listo? Perfecto. Entonces este se llama constante de oxidación 1, constante de oxidación 2 y constante de oxidación 3. ¿Qué significa? Que esta es más grande, es más fuerte porque es la primera y es la dominante. Esta es la segunda, es una concentración mucho más bajita y esta es la tercera que ustedes se van a dar cuenta que es mucho, mucho más bajita. ¿Entendieron cuál es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil? Primero la reactividad. Un ácido fuerte reacciona como ustedes ni se lo imaginan. Eso no quiere decir que este señor no sea ácido. Eso no quiere decir que él no dé esto. Características. ¿Qué dices? Profe. ¿Otra vez? ¿Qué qué? Profe. Dime. ¿Tiene algún significado, por ejemplo, en la expresión cuando ya termina P04-2, pero ese menos va detrás del 2? O sea, ¿tiene algún significado? Pero este es menos 3. No, por ejemplo, hablo de cualquiera de los 3, pero por ejemplo en el 2 y en el 3, que el significado es menos 2, 2, 2 menos, ¿por qué detrás? ¿por qué no adelante? Ahí está, adelante. Ah, el menos ¿por qué detrás? Es lo que me dices. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún significado? ¿Por qué? No, no, pues en sí, a ver, yo por experiencia te digo, James, que no tiene un significado diferente. Para mí, que esto fuera menos 2 puede ser igual, pero hay gente que matemáticamente lo tomaría como si fuera un negativo, un 2 negativo, y acá son dos cargas negativas, que es 2 por 2 cargas negativas, ¿sí me entiendes? 2 por 1. 2 por menos me da dos cargas negativas. Entonces, es mejor, es más correcto escribirlo así, 3 negativo, que escribir menos 3, porque la gente matemática tiende a confundirlo como si fuera un exponente. Ah, pero entonces sí tiene una razón, porque está hablando de cargas, no de menos una expresión. Exacto, no es un número negativo, son cargas negativas, y hay gente que lo toma así, pero para nosotros los químicos no tiene diferencia, para los matemáticos sí, para los matemáticos, y recuérdate que la matemática es una ciencia exacta creada por el hombre y que fundamenta cualquier otra ciencia experimental como la física, la química y todos, entonces es mejor escribirlo así, ¿listo? Muy bien. Muy bien. Dime. El pH yo nacido. Depende del portaje que tenga, o por ejemplo, el primer ácido que tenemos es más fuerte que el último. Este, no, este es un solo ácido, que se disocia a 100 soluciones. Esto es cuando nosotros lo ponemos en agua, ocurren estas tres reacciones. No es que no ocurra solamente esta, ocurre esta, ocurre esta, ocurre esta y ocurre esta. En el mismo proceso. En la misma solución. En la misma solución. La diferencia es que cuando es un ácido fuerte yo no voy a encontrar el primero, que es el ácido fuerte porque se desaparece. Cuando yo tengo un ácido débil encuentro a este, 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 a todos en solución y los puedo cuantificar a todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si él tiene una concentración alta, él es justo, a cada uno de sus hijos le da lo mismo, pero le da una miserableza de lo que tiene. Entonces, una pregunta. Sí. Entonces, si nos vamos a la práctica de la vida real, un proceso, una disolución de esas, ¿en qué proceso se ve? ¿En esto? Sí, industrial, casero. Uy, yo le tengo todas. Yo las hago a nivel de investigación, yo las hago a nivel clínico y las hago a nivel biológico. Yo te puedo decir para ti, James, que lo que te interesa son las plantas. Yo esto lo utilizo, yo este ácido, como es débil, es suave, es decir, él no reacciona tan fuerte, yo lo hago para complementarle el fosfato a las plantas cuando le voy a poner sustancias orgánicas. Por ejemplo, entonces, ¿yo qué hago? Busco productos que sean totalmente orgánicos, que tengan ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico es dentro de los pocos del orgánico, y le pongo ácido fosfórico y le cuento cuánto fosfato le estoy colocando a esas sustancias que yo elaboro, fermentadas, y lo hago por medio de este ácido. Entonces, con este ácido es que yo le pongo la porción de fósforo que necesitan las plantas. Excelente, gracias. Entonces, ahora, si lo voy a hacer para los seres humanos, que yo veo bioquímica clínica en medicina, si yo lo voy a hacer para los seres humanos, yo cuantifico este ácido para saber cómo está este ácido, es el que regula el pH del intestino delgado, bueno, de nuestro intestino delgado. Entonces, cuando una persona tiene alcalosis, que se llama la normalidad del pH, entonces, cuando es alcalosis, porque es básico, entonces, este ácido, con este ácido, proporcionándole este ácido en la sangre, como es un ácido débil, se le puede nivelar el pH a la persona para que los síntomas sean más livianos. Entonces, esa es una aplicación clínica. Y si me voy a la parte de investigación, pues, yo con este ácido, yo soy capaz, o yo lo que hago en el laboratorio, es que con este ácido a veces disuelvo sustancias que necesito colocar en las células. Por ejemplo, yo tengo células de cáncer, de gástricas, de colon en el laboratorio, y también normales de colon. Cuando yo necesito ver cómo las células adquieren cualquier, absorben cualquier sustancia, yo se las coloco y dentro de esos, este es uno de los ácidos que le coloco a las células de colon, porque acuérdense que este es el ácido que permanece en el ambiente del colon. Entonces, yo se los coloco y ahí dentro de la solución coloco lo que le quiero adicionar, para ver cómo lo absorben las células. Ay, qué chévere. Espérenme un momentico, y yo miro qué me están escribiendo, porque no tengo el chat activo. Un momentico. Dice, espérenme un momentico, dice, yo anclo la pantalla. Juan Camilo, ¿ya arreglaste eso? ¿Ya arreglaste lo de la pantalla? Yo no pude estar en la clase pasada porque no tenía internet. Profe, un poquito la cámara para la izquierda. Claro, ¿a la izquierda? O ya está bien. ¿Para qué se usa el hidroxido sodio? ¿Por qué el azufre es usado para bajarle la alcalinidad al suelo? Uy, es que eso tiene otra cosa, Arturo, y yo no te la voy a explicar acá, pero si algún día quieres hablar del azufre conmigo, yo te hablo hasta de las tierras de nuestra parte, ¿cómo se llama? Nariño, que son muy sulfurosas y son orgánicamente tan buenas, o sea, tan activas, tan bonitas, son tan bonitas para cultivar, precisamente por el azufre. Muy bien, entonces, pero yo de eso no te voy a hablar ahorita, ¿listo? Pero sí, se usa para bajar la alcalinidad. Muy bien, ¿por qué el azufre tiende a estar en componentes ácidos débiles? Muy bien, entonces, ¿entendieron chicos lo que es un ácido débil o una base débil, una sal débil, comparando con un ácido fuerte? ¿Entendieron? Bueno, entonces vamos a hacer cálculos de pH con ácido fuerte, base fuerte, e inmediatamente pasamos a hacer cálculos de pH con este, señores, que es mucho más complejo. Medir el pH de estos señores es más complejo que medir el pH de una solución con un ácido fuerte, una sal fuerte, una base fuerte. Entonces yo quiero que ustedes cojan la tablita, que yo les dije que consultaran y me digan qué ácido, ojo, qué ácido fuerte quieren que trabajemos para el ejercicio. Profe, ¿cómo se llama la tabla? ¿Qué dices otra vez? ¿La tabla cómo se llama? Se llama, se llama tabla de las constantes de acidez, o constantes de acidez, de basicidad, de las constantes de acidez. Profe. Recuerden que yo les dije que la bajaran, bajenla para que la tengan a mano, ¿ok? Profe, buenas noches, Javier. Hola, ¿cómo estás Javier? Sí, yo sé que eres tú, no te preocupes, yo te conozco la voz. Ah, bueno. Profe, disculpe, yo que no pude presentar el quiz, ¿cómo puedo hacer yo ahí? Yo creo que lo tienes que presentar, pero lo mismo que le ha pasado a tus compañeros, tú lo vas a presentar, pero tu nota ya no será calificada sobre 5, sino que tendrá un bajoncito de nota, ¿listo? Pero es mejor que no. Ya, profe, ¿y para cuánto sería? Porque es que ahorita mismo estoy haciendo unas llamadas por unos residuos que a mi dinero son muy caros, entonces estoy solucionando eso a ver ahí que mi mamá me está acosando por eso. ¿Quién te está acosando por eso? Mi mamá, por unos residuos que llegaron ahí todos caros, que llama a reclamar cómo están a mi nombre, entonces. Ya no, pues yo pienso que lo más, para si es por lo del quiz, tienes que presentarlo lo más pronto que puedas, porque entre más tiempo te demores, más va bajando la nota sobre la que te canto. Ah, o sea que yo se lo puedo mandar en el transcurso de esta semana, ¿ok? Claro, me lo puedes mandar esta misma noche si quieres. Ah, listo, profe, muchas gracias, Sue. Listo, no hay problema, ¿ok? Listo, profe. Ok, tranquilo, Javier. Listo, chicos, entonces, ¿qué? Cuéntenme, cuéntenme qué ácido vamos a trabajar. Fuerte. ¿Qué significa fuerte? Que no tiene constante. Que no tiene constante. El acético. El acético, no, ponte serio, James. Te dije que los ácidos fuertes no tienen constante. Mira a ver si el ácido acético tiene constante. No. Es que estoy mirando aquí, profe, en la tabla. Si el ácido acético es el vinagre. Nosotros no comemos ácidos, en la comida no comemos ácidos fuertes. Ponte pilas. Claro que sí, profe. A no ser de que uno sea así como, digamos, que sea así como santanderiano, así como yo. No mentiras. Ya salió un ácido sulfúrico, bro. Bueno, pero mire que Arturo nos dijo que el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico sí es fuerte, pero el ácido sulfúrico, Arturo, ya que miraste el ácido sulfúrico en la tabla, dime si el ácido sulfúrico es fuerte en sus dos disociaciones. Yo le voy a copiar la fórmula del ácido sulfúrico. Es H2SO4. Díganme si el ácido sulfúrico que tiene dos disociaciones es fuerte en sus dos disociaciones. Sáquenlo de la tabla. O si la primera es fuerte y en la segunda es débil. Ah, no lo viste en la tabla, lo sacaste de la mente. Ah, no, Arturo, tienes que tener la tabla. Busca la tabla. Bueno, chicos, entonces, como Arturo... ¿Pero el acético? No, el acético, bueno, el acético para James. ¿Es fuerte o es débil, Manuela? Es débil. Claro. Primero porque no lo comemos, ¿cierto, James? Sí, profe. Listo. Y segundo, ¿por qué? Por respuesta química. Porque es débil, no. No, ponte serio. Esa respuesta no es de química, esa respuesta es de español, y yo diría que español por allá de primero o segundo o primario. Dime. Porque tiene constante. Muy bien, Manuela. Esa es la respuesta. Díselo duro otra vez, Manuela. Porque tiene constante. Así de sencillo, chicos. Si tiene constante, es débil. Ay, James. Gracias, Manuela. Muy bien, entonces, ahora sí, compañerito, ¿quién me estaba hablando? No, profe, ya. Listo, muy bien, entonces, Santiago, Manuela, todos, hasta James, díganme, ¿cómo hacemos la primera disociación? Si este ácido... No, ¿este ácido es fuerte o es débil? Ya dijimos que es fuerte, ¿cierto? Entonces, la primera disociación, ¿cómo se hace? ¿Cómo la hacemos? Díganmelo ustedes. Doble flecha. Doble flecha, pero sí es fuerte. No, una sola y da los dos de una vez, ¿no? Muy bien, una sola, porque es fuerte y no tiene constante. Entonces, no, los dos de una vez, no. No, 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 no. Así sea fuerte, él no se disocia así de entrada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la primera? Sería H... H es más. 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 H. Sí. SO4 menos. Muy bien, un menos aquí arriba. Y este es... Mírenlo a ver si ya en la segunda disociación el ácido sulfúrico tiene K2. No tiene valor de K1, pero miren a ver si tiene K2. Pero yo miro aquí en la tabla, profe, ¿qué? Tienen que mirar la tabla, claro. Es que yo no la imprimí, la estoy mirando aquí por Google. No, 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 y no la impriman, no necesitas imprimirla. Menos ahora que no tenemos presencialidad. No quememos árboles. Listo, muy bien. Entonces, ya sabemos, primera, y como dijo Guzbeli... No, es Melisa, porque Guzbeli no me puede hablar, ¿cierto? Melisa. Melisa, fuiste tú, ¿cierto? Yo no soy yo. ¿Guzbeli? Sí. Ah, Guzbeli, listo. No me equivoqué. Guzbeli, como él es fuerte, él se desaparece. Él deja de existir. ¿Listo? Él deja de existir. Este. Deja de existir. Yo lo puse en solución, ya él no está. Porque es fuerte, ¿ok? Eso es lo que significa que es fuerte. No que él se disocia de una, sino que él se desaparece. ¿Ok? Ok. Listo. Pero si yo pienso que él daba de una vez los dos que tiene. No, 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 no. No, las disociaciones sí son en el orden establecido. Ahora miren la segunda disociación, ¿sí es fuerte o es débil? Ya sería... Débil, ¿no? ¿Por qué? No, mentira, usted dijo que si es fuerte, siempre se puede volver fuerte. No. Se puede volver débil. Sí, yo dije, si es fuerte, se puede volver débil, pero nunca un débil se puede volver fuerte. Allá. Yo sería... Entonces, pero ¿cómo reconocen que es débil o que es fuerte? Cuéntenmelo otra vez, Manuela, dígales que tiene un débil que no tiene un fuerte. Constante. Muy bien. Oiga, James, qué bien. Dígalo duro. ¿Qué tiene constante, profe? Listo. Mira a ver si el ácido sulfúrico tiene constante 2. Ay, espéreme, yo me paso aquí a mirar. No, porque muchachos están demorados. Fulfúrico. No, profe, aquí en esta sala no lo veo. ¿Y qué pasa con Santiago? Estoy extrañando a Santiago. Profes, detiene. Sí, tiene. Muy bien. No hay que hacerlo con constantes, por eso sí están callados. Sí, cierto que sí, te estoy extrañando. Entonces, eso significa, Manuela, que ¿cuántas flechas tiene? Dos. Dos. Muy bien. Una hacia allá y otra hacia acá. ¿Listo? Y aquí arriba tiene una constante que se llama constante 2. Regáleme el valor, James o Manuela, el que lo tenga. De K, de la constante. 1,99. Ah, pero entonces ese no es K, sino PK2, ¿cierto? Ese es el PH. Sí, profe. Eso, muy bien. Bueno, entonces no importa. Teniendo PK tenemos a K. Y teniendo K tenemos a PK. Porque ustedes ya saben con la ecuación cómo se transforma el uno en el otro, ¿cierto? ¿Y cómo se disocia? Cuéntenme cómo se disocian. ¿Disocian ustedes solitos? H+. H+. Muy bien, hoy te estás extrañando. Muy bien. H+. Más SO4 con dos cargas negativas. Ah, qué bien. Así de sencillo. Muy difícil, chicos. Muy complejo. No. Pero resulta que como... Ay, se nos fue Jorge Timaná. Te puso bravo porque nunca lo mencioné. No, mentiras. Entonces eso quiere decir... Eso quiere decir que como él es fuerte... Dígame, Santi, una concentración, la que quieras. Un valor. El 50%. ¿Cuánto? 50. 50%. ¿Quieres que lo hagamos desde porcentaje? Sí, eso es una concentración, 50%. Listo, muy bien. Entonces 50% qué, pero ¿en qué unidades? Recuerden que porcentaje es masa, 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 volumen. Volumen, volumen. ¿Ah? En masa, volumen. Muy bien. Entonces 50% masa, volumen. Y Santiago les puso la cosa más verde, chicos. Porque para meterse a la ecuación no nos puedo meter en esta unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? A moler, ¿o qué? Muy bien. Convertirlo a molaridad. Entonces vamos a pasarlo a molaridad. Entonces 50%, oiga, y 50% es súper concentrado, oiga. Entonces vamos a calcular la molaridad. ¿Qué dices? La molaridad son moles de solución, ¿cierto? Y el compañero nos dijo que 30%, ¿cierto? Ah, no, 50. 50% y nos dijo masa, volumen. Recuerden, entonces gramos de soluto, ¿cierto? Pero como viene de un porcentaje, ¿qué hago? Sobre 100. Sobre 100. Y como es volumen, mililitros de solución. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pasar este a moles y pasar este a litros. Así de sencillo. ¿Cierto que sí? Entonces, como es ácido sulfúrico, lo primero que tenemos que hacer para pasar de gramos a moles es el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del ácido sulfúrico? Calcúlenlo, chicos. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Yo lo voy a calcular acá. Pues como yo me lo sé de memoria, yo lo calculo y ustedes lo calculan allá. 50 gramos. Uy, 50 gramos es una cantidad enorme, oigan. Eso nunca lo hayan hecho a una planta porque la matan. 98.073. Santi, súper bien. ¿Cómo es? Por 98,079 gramos por cada molho. Eso, gramos de soluto que es del ácido por cada molho. Entonces, ya lo pasé a molho. Muy bien. Entonces, resulta que ya cancelo gramos y gramos y ya lo tengo en molho. Y lo único que me queda es pasar de mil litros a litros. Entonces, eso es simplemente una conversión que dice que mil mililitros, ¿cierto? Mil mililitros de solución es igual a un litro de solución. ¿Cierto? Entonces, mil litros se cancela con mil litros y me queda listo. Entonces, ¿cuánto nos da molaridad? Esa molaridad es altísima. 50 por mil es igual dividido entre 100, dividido entre 98,079. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio, compañeritos? La mínima es 5.097. Nos dio lo mismo, 5.097 molar, ¿listo? Molar. Y esto es equivalente a 50%, pero en unidades de masa volumen, ¿listo? Y esto, oiga, esto es súper concentrado. Donde ustedes encuentren un ácido sulfúrico de concentración, ni lo miren, porque le empieza a quemar la vista. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya lo convertimos. Porque a las ecuaciones químicas, como ustedes saben, no puede entrar absolutamente, no puede entrar absolutamente en otros términos diferentes a mol por litro o en moles, ¿ok? Entonces, resulta que ya lo tenemos aquí. Pero como este señor es fuerte, quiere decir que es justo y que es a todo dar. Eso significa que la concentración que él tiene, se la da a sus hijos, a los iones disociados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la concentración de H es más? 5.097. 5.097 Molar. Y la de el león. También. Igual, 5. Así de sencillo es, ojo, para sustancias fuertes. Para sustancias fuertes es así de sencillo. La concentración que él tiene, él se la cede a sus hijos, pero él se desaparece. Y no tiene sino una sola dirección y no tiene constante disociación. Volvemos y lo repetimos. Otra vez, la concentración que él tiene, se la cede a sus iones disociados, es decir, a sus hijos, no tiene sino una sola dirección y no tiene constante disociación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿cómo se calcula el pH? ¿Cómo se calcula el pH? Pues muy fácil. Como ya tenemos la concentración de este señor, pues decimos pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H es más. Y sabemos que la concentración es 5.097. Calcúlenla, chico, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da pH? Y me van a decir si eso es súper ácido. Y es culpa de Santi, que fue el que dio la concentración. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Compañeritos, ¿cuánto les da? No es menos 0.7. Así de sencillo, menos 0.707, ¿cierto? Súper ácido. Eso quiere decir que es súper ácido. Imagínense, pasó, se bajó de 0. Pero recuerden que la escala va hasta 0. Entonces, ojo, yo reporto, el pH real es menos 0.707, el pH a escala del hombre es 0. Eso quiere decir que es demasiado, demasiado ácido. ¿Ok? Listo, muy bien. Señores, facilito. Entonces, la concentración de este señor que está acá, vino acá y se disoció, pero ya es débil. Aquí, en la segunda disociación ya es débil. ¿Por qué? Porque tiene doble dirección y porque tiene constante disociación. Hasta este punto vamos todos, ¿me están entendiendo todos? Profe, ¿qué era lo que significaba pK? ¿PK? Ah, pH. Mira, esto es pH y esto es concentración. Entonces, acuérdate que pK es igual al menos, el logaritmo es la misma, pero de K. Entonces, este es concentración, este es concentración y este es pH. ¿Cierto? Entonces, pK es el pH de la concentración de K, del valor de K. ¿Sí lo entiendes? Eso, muy bien. Entonces, chicos, hasta ese momento ustedes se dan cuenta que medir el pH de una solución fuerte es muy fácil, porque la concentración de él se la pasa a los hijos, ¿cierto? Ahora les voy a enseñar para terminar qué pasa cuando se vuelve débil, ¿ok? ¿Entendido hasta este punto? ¿Entendido? ¿O tienen dudas? Entendido, profe. Muy bien. Entonces, voy a borrar la parte de abajo porque ya calculamos el pH. Es más, voy a colocarlo aquí. Voy a colocar que el pH en este punto es menos 7, 0, 7. ¿Listo? Profecho. Dime, dime, dime. ¿Sí? Es que no entendí muy bien lo de pK2. O sea, ¿qué es el pH de lo que resulta de este H, el CO4? Colócale cuidado. Hagamos una cosa. Déjame explicar lo que voy a explicar y luego me dice si lo entendiste y si no yo te lo explico, ¿ok? Vale, está bien. Muy bien. Entonces, resulta que él aquí en esta disociación ya es débil. Entonces, como ya es débil, tiene doble direccionalidad, es decir, irreversible. Él se reversa. Ah, no, irreversible es este. Este es reversible. Él se reversa, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en solución, cuando yo disuelvo a este señor, él se desaparece, pero está este, este y este. Están ellos tres siempre. ¿Listo? Muy bien. Entonces, resulta que él aquí ya es débil. Entonces, yo les había dicho, cuando él es fuerte, él es un papá a todo dar. Es justo y a todo dar. Entonces, a cada uno le da la misma concentración. Pero resulta que él viene con esta concentración. Pero resulta que él viene con esta concentración. La concentración que trae aquí es 5.097. ¿Listo? Molar. Porque él viene de acá. ¿Sí lo ves? Muy bien. Entonces, resulta que, resulta que, él viene con la concentración de 5 molar, 5.097 molar. Y esta concentración, ojo, ojo, ¿por qué es una constante? Porque es la constante a la que, ojo, la concentración. Es una concentración constante en la naturaleza. Cuando yo coloco este ácido y está este ácido, él se disocia. Es una concentración que es constante en la naturaleza. Siempre a este valor de concentración, él se disocia en estos dos iones. ¿Sí me entienden? Esto es constante, es una concentración. Entonces, resulta que, como estas concentraciones son tan pequeñitas, recuerden que el pH es una escala creada por el hombre para permitirme manejar números muy pequeños. Vamos a calcular cuánto vale K2, no en términos de pH, sino en términos de concentración. Calculemos K. Entonces, yo sé que, como es K, esto es igual a 10 a la menos pK. Miren su tablita. Y se van a dar cuenta que esa es la forma. ¿Listo? Entonces, calculemos cuánto vale K2. Calculemos cuánto vale K2. Háganos la calculadora. Es SHIFT, LOG, negativo, y ese valor de 1,99. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? 0.01. Muy bien, 0.01, 0.02, ¿cierto? 0.02, yo diría que 3. Y esto es molar, porque ya es una concentración, ¿ok? Ya es una concentración. Que en las tablas, cuando no encuentren la tabla compleja, les va a decir que es 1,023 por 10 a la menos 2 molar. ¿Listo? Que es exactamente este mismo número en términos de notación científica. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo. Entonces, cuando la tabla, cuando la tabla no les dé PK, les da K. Y cuando les da K, ustedes pueden encontrar con K PK. Y cuando no les dé K, ustedes con PK pueden encontrar a K. ¿Por medio de qué? De las ecuaciones que ya les copié. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué significa este K? Una concentración muy pequeña a la cual esta sustancia en la naturaleza siempre se disocia en sus Hs más y en el otro yo. ¿Sí me entienden? Esto siempre es constante. Es un número constante en la naturaleza. Si yo coloco esta sustancia, cuando él llegue a esta concentración que es muy pequeña, se disocia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ácidos, las sales y las bases son muy solubles. Entonces, son concentraciones muy pequeñitas. ¿Ok? Son pequeñitas. Muy bien. Hasta ahí me han entendido, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre fuerte y débil? Me han entendido que este tiene doble direccionalidad, este una sola dirección, este tiene K, este no tiene K. Pero las disociaciones son iguales. La diferencia es que como él es fuerte, él le cede todo a sus hijos y este no, este señor es tacaño. Ya lo vamos a mirar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, compañerito, ¿me entendiste lo que es K2 o te explico de otra manera? Ya sí, pero ya. Muy bien. Entonces, eso significa que ya tenemos a K en términos de pH y en términos de concentración. Vamos a copiarlo por acá. Vamos a decir que K2 es igual a 1.023 por 10 a la menos 2 molar. Y también vamos a decir que PK, pues como ya lo tenemos, para que no lo vamos a borrar, 1,99. ¿Listo? Para que no se nos borre. Acuérdense que el pH no tiene unidades. Es adimensional. ¿Ok? Adimensional, no tiene unidades. Entonces, vamos a borrar todos estos cálculos. Porque ahora sí viene, ¿cómo le hacemos el cálculo de la concentración de Hs más a un ácido, una base o una sal débil? Dice, un ejemplo de pregunta de examen, please. ¡Ja, ja, ja! Arturo, qué chistoso. Muy bien. Entonces, el ácido sulfúrico, ¿no lo vi en la tabla? Arturo, tienes que buscar una tabla que sea grandecita. Generalmente hay tablas que son muy completas y hay tablas que son tacañas y no han sido por ahí 5 ácidos. Esas no sirven. Toca una grande, una que casi que ocupe la hoja llena de ácidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo resulta que él, como es un ácido débil, es un papá tacaño? Entonces, pero yo para calcular la concentración de la acidez que él cede como papá tacaño, tengo que calcular la concentración de Hs más. Pero él, como es papá tacaño, no le da lo mismo a cada hijo, pero le da un poquito. O sea, es decir, si él tiene este 5, lo que le cede es una miserableza de la concentración. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil, chicos. Muy fácil. Y ojo con lo que les voy a decir. Y si quieren esta ecuación que va a entrar acá, también la pueden copiar. Entonces, cualquier constante de disociación, cualquier constante de disociación K, es igual, es igual, ojo, a la productoria, no sumatoria, a la productoria de la concentración de los iones disociación de los iones disociados, es decir, de los productos, SO4 2 menos, productoria significa multiplicación. Entonces, la concentración de Hs más, por la concentración del ion, del ion sulfato, sobre la concentración del reactivo, que es HSO4 menos. ¿Listo? ¿Listo? Siempre, la constante de disociación, esta K2, es igual a la concentración de este señor, por la concentración de este señor, sobre la concentración de él. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes me digan qué datos tenemos en esta ecuación, en esta. ¿Qué datos tenemos? El denominado. Tenemos, muy bien, tenemos la concentración de K. Muy bien, perfecto. Ese es el primero. Muy bien, Santi. La otra, ¿qué otro dato tenemos? ¿Qué otro dato tenemos? K. Muy bien. Oiga, está súper conectado, ¿qué nota? Entonces, tenemos estos dos, ¿cierto? Y nos hacen falta estos dos. Y se supone que este señor es el que yo quiero calcular. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que él era justo? Era tacaño, pero era justo. Entonces, a cada uno le da lo mismo. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, si él le da una concentración X que no conozco y una concentración que es igual a este, pues, muy fácil. ¿Cuánto es X por X? X al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto queda X al cuadrado es igual a K sobre la concentración de este señor. Sobre la concentración de Hs, S o 4 menos. ¿Qué conozco? K y este. Entonces, ¿a quién despejo? A este señor. Y como es un cuadrado, pues, muy fácil. Vamos a despejarlo. Entonces, me queda X. ¿Sí ven el X, cierto? Es igual. Raíz. Como es al cuadrado, queda raíz, muy bien, raíz, exacto, de K, que es igual, entonces, K por la concentración de Hs o 4 menos. Y ahora sí, ¿cuánto les da eso? Y así es que calculamos la concentración de Hs o 4. Porque recuérdense que X es la concentración de Hs. ¿Cuánto les da, chicos? Calcúlenlo. Yo lo calculo acá y si nos da lo mismo, está bien calculado para ustedes. 3 raíz, entre paréntesis, 1.023 exponente a la menos 2 por la concentración. Que según el compañero, 5.0.97. Cierro, igual. ¿Cuánto les dio? Profe. Sí, 565, pero yo no le puse los paréntesis. No, no te dio bien. Tienes que colocar los paréntesis otra vez. Voy a olvidarlo. Dime, James. Tu tablero no se puede poner de toda la pantalla. Es que yo aquí no veo la parte de abajo. ¿La parte de abajo? ¿Aquí? No, pero ahí se acaba. No. Pero como en las otras veces has colocado el tablero de toda la pantalla. Yo no lo tengo aquí. No sé por qué no me abre. Colócale cuidado. Párate donde está la imagen de mi pantalla. Dale doble clic y así lo anclas. Dale doble clic. ¿Doble clic izquierdo? Pues yo no me acuerdo si es doble clic izquierdo. Yo creo que sí. Pero no sé. Voy a mirar. No, pero no me deja abrir. Espera un momentico. Eh, a ver. Venga, yo miro a ver si es doble clic. Párate. Vea dónde están los participantes. Dónde están tus compañeros. ¿Listo? Y mira que se ve en mi pantalla. Párate ahí en la pantalla y le das doble clic derecho. No, no es doble clic derecho. Es clic sencillo encima de la pantalla. Y verá que la fijas. ¿Ya la viste? No, yo me paro en su... En la pantalla y le das clic. Pero no sobre la imagen, sino sobre mi participante. Es decir, donde tienen la lista de los compañeros. Dónde está usted como afición. Exacto. Entonces párate en mi pantalla y le das clic. Pues clic normal. No clic contrario, sino clic normal. Ya. Y yo imagino que ahí sí se te pone grande. ¿Listo? Pues la pantalla, ¿no? Excelente, sí. Gracias. La próxima es este corro la asesoría. Muy bien. Chicos, ¿qué me iban a decir? ¿Cuánto me dio? Pero me dio ahí 0.250. Ahí sí está bueno, ¿no? A ver, yo les digo cuánto me dio a mí. Y da 0,228. 0,228. 228.3 molar. ¿Cómo lo hicieron? Ojo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto era la constante? Vale 1.023 por 10 a la menos 2. ¿Cómo lo meto en la calculadora? Cojan la calculadora y pongan en blanco la pantalla. Entonces coloquen raíz, que generalmente es shift y la raíz. ¿Cierto? Pero la raíz debe contener los dos números. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Abren paréntesis. Y colocan 1.023. Ojo, no por 10, sino esa notación científica que se llama EPS, o ese botoncito que está en la parte de abajo que dice 10 por 10 a la X. Ese es el que deben presionar. ¿Listo? Y ahí le colocan negativo, que es el negativo que está en el teclado, la parte superior del teclado científico. Le colocan 2 y luego a ese lo multiplican por el valor de la concentración, que es 5.097. 5.097. Y cierran paréntesis para que quede dentro de la raíz. Y le dan igual. ¿Cuánto les da? Pero ya se me dio 0.228. Exacto. Entonces, miren, miren cómo es de, él es justo. Él a cada uno de sus hijos le da lo mismo. Pero miren la diferencia de lo que les da a lo que él tenía. Entonces, yo les digo, él es justo porque a cada uno le da lo mismo, pero de lo que él tiene, es como esos papás que son millonarios y le dicen, hombre, yo me lo hice solo, aprende usted, mire, yo le doy lo que necesita así como por raspar. Y miren, él tenía 5 y les dio 0.22. ¿Sí lo ven? Él tenía 5, les pudo haber dado 3, 4, no, él les da un poquito. ¿Cómo calculo yo la concentración? Con K, con la ecuación de K. ¿Listo, compañeros? Y así, cuando yo ya tengo este H es más, ya puedo calcular con pH, con pH, pOH y lo demás. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio, un ejercicio completo, un ejercicio completo, tanto de ácido fuerte como de ácido débil, o de base débil y de base fuerte, y lo dejamos para terminar el tema de pH? ¿Sí les parece? Claro que sí. Y tipo parcial, como lo está pidiendo aquí el compañerito Arturo. ¿Listo? Muy bien. Profe, yo te pregunto algo. Eso es, pues, ese tema es como complicadito. Y, pues, ¿por qué no sale la vida real? Y esto es lo que mide un medidor de pH, no un pHímetro. Porque, pues, uno no va a coger como una muestra en el suelo y salir a un laboratorio a hacer todo ese procedimiento. Jorge, ¿te pedirá algo, Prue? Sí. Yo tengo en mi laboratorio pHímetro sensor y muy bueno. Y a mí me toca hacer esto cada rato. ¿Por qué, profe? El pHímetro no es como tan preciso que... No, al contrario. Mi pHímetro es muy bueno, es científico. Pero el problema es que cuando yo quiero nivelar el pH de una sustancia, tengo que hacer este cálculo para saber cómo lo puedo nivelar. Ah, profe, eso yo te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo es uno para bajar un pH y un...? Tiene que hacer esto. Exactamente, ¿cómo es uno para hacer esto? Exacto. Pero entonces, en ese caso, haces ácido-base. Cuando reacciona un ácido, tienes que ponerle una base que tenga la misma concentración de H+. Y es así como lo calculas. Ah, claro. Y si tienes un ácido fuerte, lo haces con un ácido fuerte. Si tienes un ácido débil, lo haces con un ácido débil. Si es un ácido fuerte, pues vaya y venga, es muy fácil. Pero si es un ácido débil, es así. Y acuérdate que ustedes y yo trabajamos con lo biológico. Entonces, lo que más va a abundar es esto. Sí, claro. Porque ustedes y yo, eso espero que ustedes hagan, no se vuelvan químicos, sino muy biológicos. Y es que ustedes trabajen más con este que con esos que no necesitan de esa ecuación tan fuerte. Y yo esto lo hago casi que a diario, para que lo sepas. Entonces, Jorge, oye, ¿y no lo hago? Yo trabajo con plantas y yo cultivo. Y yo trabajo con mucho con control biológico y todo. Y pues uno para hacer pH y todo, pues utiliza también un tipo de bacterias y un tipo de hongos. Exacto. Para evitarse pues todo ese problema y todo ese sistema pues de nivelar el pH. Ya no trabaja con algunos hongos que ya fijan el pH. Sí. Y ya trabaja con energía y con la planta. Espectacular. Espectacular. Esa es la idea. Yo también trabajo con hongos y con bacterias. Muy bien. Excelente. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que tú no lo necesitas, pero el día que tengas que innovar o hacer un desarrollo o hacer algo para remediar alguna situación, porque te cuento algo, los hongos son sensibles al pH. Ellos fijan el pH, pero si a ellos se les llega a mover el pH, los mata. Sí, 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 sí. Y las bacterias son más delicadas todavía. Uf, las bacterias. Pero yo amo las bacterias porque con las bacterias se obtiene una cantidad de sustancias impresionantes para las biológicas. Entonces, resulta que cuando nosotros queremos saber por qué el pH me está matando el hongo, es así. Con esto que yo lo hago. ¿Listo? Con este. Sí, sí. Muy bien. Compañeritos, ¿hacemos un ejercicio para que no nos vaya a la clase? Sí, profesor. Está medio complicado y estoy como enredadito. Ya te volví a escuchar, qué bien. Entonces, bueno, tú que hablaste y que te volví a escuchar, ¿qué quieres? ¿Un ácido o una base? Una base. ¿Una qué? Una base. Muy bien, entonces, busca la base que quieras. Alís. Tiene que ser fuerte la primera y la segunda tiene que ser débil. O tú buscas una y otra persona busca la débil. Tú buscas la fuerte y que otra persona busque la débil. Entonces, primero ejercicio con base fuerte. Ahí todos están viendo el tablero, chicos. ¿Todos ven lo que yo escribí o alguien no ve? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, voy a cargar porque se me está como desocupando el marcador. Es que con ustedes se me va tinta la lata, oiga. Muy bien. Menos mal que ese tablero es pequeño porque si fuera como el de la clase... Profe, ¿el tricloroacetato sería una base fuerte? No, el tricloroacetato, pues sí, pero ese no es una base, ese es una sal. ¿Por qué no buscas, a ver, una base, por ejemplo, como el hidróxido de bario, como el hidróxido de potasio? Ah, no, porque es fuerte. Entonces, sería hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Ah, ya, pero es que la tablita que tengo aquí tiene muy poquita. Voy a buscar otra. Sí, pero es la tabla que me recomiende. Profe. Profe. Chicos, es que es tan duro eso. Yo he querido hacer mi propia tabla, pero no he tenido tiempo de hacerla. Entonces, es tan complejo, tan complejo encontrar una tabla que satisface a todo el mundo. ¿Entonces de dónde? No, yo la mayoría ya me lo sé. Pues, entonces yo no las utilizo. Profe, el nítrico. No, pero ese es un ácido. Recuerda que el nítrico tiene H+. Vamos a hacerlo con una base, que es o iones hidróxilo. Yo les puedo decir una, si quieren. Hidróxido de potasio. ¿Listo? Ese es fuerte. Sí, profe, porque yo no sé, yo no encontré. Bueno, muy bien. Es que recuerden lo que yo les dije. Los fuertes son poquitos, muy poquitos. La mayoría de los que tenemos la naturaleza, gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, gracias a Dios, son débiles. Menos mal. Muy bien. Entonces, el hidróxido de potasio, que es KOH, se llama hidróxido de potasio. Ahora sí escribe mejor, ¿cierto que sí? Hidróxido de potasio. Ajá. Entonces, como es hidróxido de potasio y es fuerte, yo se los dije, ¿qué características debe tener esa reacción? Es constante. No. No. ¿Sabes a mí cómo me llaman en el laboratorio, James? ¿Cómo, profe? A mí me llaman Mr. Gimialidad. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy de las que a veces cuando tengo que decir algo, lo digo así, se me salió así, sin pensarlo. Pero no porque diga las cosas así, sin pensarlo, como tú lo estás haciendo acá, sino porque cuando me siento mal por algo, se lo digo a la persona sin medirlo. Entonces, me dicen Mr. Gimialidad porque la gente a veces se siente. Ya. Pero bueno, eso me pasa, claro, allá me respetan mucho porque, bueno, no sé, pero me dicen Mr. Gimialidad porque a veces se me salen las cosas así de entrada, ¿cierto? Sin pensarlo mucho. A ti te voy a decir Mr. Gimialidad, pero no porque lo estés pensando mucho, sino porque no estás analizando lo que dices. ¿Ok? Eso es verdad, profe. Muy bien, entonces, es fuerte. ¿Qué características tiene la reacción de una base fuerte? Chicos, ¿qué características tiene la reacción de cualquier sustancia fuerte? ¿La dirección cómo es? Una sola. Ah, muy bien. Así de sencillo, chicos. Sencillo, una sola dirección. ¿Y tiene constante disensión o no tiene? No, porque solamente tiene una sola. Muy bien, Arturo, excelente. Se desaparece y no tiene. Entonces, ¿cómo sería la disociación de él? K o H. K más, muy bien, K más. O H. Más o H menos. Porque acuérdense que él se de iones hidroxilo y son negativos. ¿Ok? Muy bien. Y no era Arturo, era Adrián. Ay, discúlpeme, sí, muy bien. Entonces, Adrián. Entonces, eso quiere decir, no, es que Arturo me lo copió. Es que tú hablaste cuando Arturo también me lo copió. Miren el chat. Por eso fue que me referí a Arturo. No te preocupes. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir, ¿ustedes cómo son de sentidos conmigo? Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que este señor se desaparece, tiene una sola dirección y se disocia. Y como no tiene una sola dirección, no hay constante. Pues muy fácil. Si él tiene una concentración de 1 molar, la concentración de sus hijos es 1 molar y 1 molar. Entonces, ojo con lo que les voy a preguntar. ¿Con este puedo calcular POH o PH? POH. Muy bien. ¡Uy, Jorge! ¡Qué bien! POH. ¿Cómo es la fórmula del POH, Jorge? Estoy probando la cima. ¡Ave María! Ahí sí la embarraste conmigo. ¿La tablita dónde está? Es igual a menos logaritmo. POH es igual a menos el logaritmo de la concentración. De OH. Listo. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que aquí es 1, porque es 1 molar, ¿cuánto les da el POH? ¿Cuánto te da? 0.1. No, 0. Así de sencillo. 0, ¿cierto que sí? 0. Ah, yo te lo hice aquí mal porque me dio 0.1. Ay, muestre. Puede ser que yo esté equivocada. Voy a hacerlo yo. Menos el logaritmo de 1. Ahí me va. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Muy bien. Me podría decir, ¿cómo hacen eso? He hecho un montón de verdad. ¿Qué te...? Esto es medio. Esto, listo. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el POH, tenemos PH. ¿Por qué PH más POH es igual a qué? A 14, ¿cierto? Entonces, como sé que ellos dos sumados dan 14, pues yo digo, si POH es 0, entonces PH, ¿cuánto es? 14. Así de sencillo. Uy, cómo son de inteligentes, hombre, 14. Entonces, teniendo este PH, ¿yo tengo concentración de H más? ¿Qué más? Mire, es súper básico, ¿sí lo ven? Súper básico. Súper, súper fuerte. ¿Listo? Dime, dime, ¿qué? ¿Cuánto les da la concentración de H más? Recuerden, ¿cómo es la concentración de H más? Es 10 a la menos PH. ¿Cuánto les da? Nadie se atreve el problema. ¿Qué dices? Nadie se atreve, pues yo lo voy a hacer. Nadie se atreve. Entonces, daría 1, bueno, 1 por 10 a la menos 14, a ver si lo hice bien, porque a mí me cuesta mucho la calidad. Súper bien, súper bien, súper bien. Se daría 10 a la menos 14. Y el cálculo daría 1 por 10 a la menos 14. Y como es una concentración, ¿qué unidades pongo? Dime. La M. Oiga, está súper conectada, genial. Entonces, ya, listo. Este es un ejercicio con un ácido, una base o una sal fuerte. ¿Muy difícil? No. Tiene muchos pasos. Tiene muchos pasos y uno como que... Chicos, yo les hago una pregunta. A Santi, a Guzbel y a todos los que están hablando. Yo les hago una pregunta. Antes de empezar la materia conmigo, ¿ustedes habían aceptado lo que saben hacer ahora? No. Entonces, ¿por qué se quejan? Si es que eso es lo que ustedes están aprendiendo. ¿1 por 10 a la menos 4 o a la menos 14? Ay, a la menos 14. Tienes toda la razón. Eso me encanta. Está conectadísimo. Excelente, gracias. Entonces, ¿por qué se quejan tanto si ustedes ahora son súper poderosos? Yo me siento muy contenta porque yo cada vez que estoy terminando un curso, yo me siento contenta porque veo que la gente aprende. Y lo más importante es que la gente se da cuenta que sí es capaz de hacer las cosas. Entonces, yo no entiendo por qué se quejan tanto. Ustedes, no sé, los de ahora son una generación de una caja de pollitos. Se quejan y se quejan y se quejan y tienen las capacidades. Yo no me quejo, profe. A mí, sáqueme de ahí. Bueno, es que tú eres como de una generación muy similar a la mía. De la tuya, de la tuya. Exacto. Pero si tú te das cuenta, lo más berraco es que son súper capaces, son súper tesos. Pero se quejan. El problema es que uno no lo quiere como todo muy fácil, como ya todo el sistema nos ha hecho entender que todo lo tenemos como que a la mano, con un aparato, con tecnología. Entonces, ya no quieres como todo solucionarse rápido y no pensar tanto. Y lo más berraco es que ustedes tienen unas capacidades impresionantes, mucho más que nosotros, porque ustedes son tecnológicos, son una cantidad de cosas. Yo admiro esas capacidades, pero lo que no admiro es que se quejan con un berraco. Uno contra otro, son sensibles y se quejan con una caja de pollitos encerrada. Muy bien. Profe, te voy a pedir disculpas porque me voy a retirar, porque voy a ponerme una inyección, porque tuve problemas con la columna. Por estar tanto tiempo sentado, incluso me tocó hasta cambiar de silla, porque esa silla rimas me inflamó un nervio. Entonces, hay que comprar silla nueva y todo para poder no tener otra vez problemas. Entonces, me estoy prendiendo unas inyecciones y debo de salir a colocármela. Me disculpas. James, tiene que terminar de verse la clase porque hoy termina PH y listo. Sí, claro. Usted lo manda hoy mismo o mañana. No, ahorita mismo si puedo lo cargo. Listo. Porque yo ahorita tengo cálculo, entonces yo ya mañana la vuelvo y la miro. Bueno, listo. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Jonathan, sí, yo también extraño estar en el salón. Me rinde más. Tengo más contacto con ustedes, pero así nos toca. ¿Sabes que lo inteligente del ser humano es adaptarse? Y nos toca adaptarnos por ahora. Por ahora nos toca así. Si ustedes saben, chicos, las universidades hoy mismo en directo dijeron que va a ser un semestre Blender. ¿Qué significa un Blender? Una mistura, una mezcla, donde lo que se pueda ver virtual se ve virtual y lo que no se puede ver virtual, que es presencial, es decir, las prácticas del laboratorio, se van a ser presenciales. Pero eso va a ser algo tecísimo porque no se pueden reunir tantas personas en un solo espacio. Pero incluso yo hace poco, esta semana había una universidad, no me acuerdo cuál era, que ya estaban trabajando algunos alumnos en el laboratorio. Ah, la UNAV. La UNAV de Uncarabuela. Sí, profesor. Pero trabajan por ahí tres o cuatro, imagínate. Profe, pero es que es más que ver hacer las cosas en el laboratorio presencial. Sí, pero las cosas sí, pero eso es como todo. Tranquila, ¿sabes? Lo único que te digo yo es que las capacidades se desarrollan tarde o temprano se desarrollan. ¿Y saben cuándo las van a desarrollar bien? Cuando ustedes realmente necesiten eso para hacer algo en su vida, ¿sí me entiende? Para darse cuenta que sí son capaces. Ahorita lo aprenden. ¿Qué dices? Cuando dejemos de crearnos tanto. No, cuando ustedes se den cuenta que si no hacen eso, hasta ahí llegan. Entonces, en ese momento, cuando el ser humano se encuentra en el límite de una situación, en ese momento se da cuenta que puede hacer lo que tiene todo para hacerlo y que tiene todas las herramientas que necesita. Las haya hecho o no las haya hecho. Así le toque más duro o no le toque más duro, lo hace. Así somos los seres humanos. Listo, chicos, muy bien. Entonces, aquí vimos una base fuerte, ¿ok? Ahora vamos a ver un ácido débil. Ojo que este procedimiento, así ustedes digan que es complejo, es muy sencillito. Muy sencillo. Vamos ahora a hacerlo con una base débil. Entonces, yo les voy a proponer un hidróxido de magnesio. Hagamos un hidróxido de magnesio, que es una base fuerte. Una base débil. Listo. Chicos, para que me ayuden, busquen la constante y disociación del hidróxido de magnesio. Y busquen cuántas constantes tiene. Claro está. Entonces, una base de... ¿Es que MgOH o tiene más...? Sí, es MgOH2. Es así. Ay, no, mentiras. Me equivoco, me equivoco. Es... Es... Creo que Mg es 2. Espérame. Hidróxido, magnesio, K es vara. Y... Y linaca, rusefran... Ah, no, es 2. Es así. O H. Listo. Es así. El hidróxido de magnesio es así. Y es débil. Creo que sí. Espérenmelo. Porque estoy dudando de lo que... De mis conocimientos. Un momentico. Hidróxido... Hidróxido... Eso me pasa cada rato. Ah, no, no. Estaba bien como yo lo estaba haciendo. Estaba bien como yo lo estaba haciendo. Sí, señores. Ja, ja, qué bien. Es así. Listo. Así es el hidróxido de magnesio. Muy bien. Entonces... Entonces eso quiere decir, chicos, que el hidróxido de magnesio, ¿cuántas disociaciones tiene? Dos. Muy bien, compañero. Excelente. Tiene dos disociaciones porque tiene la capacidad de ceder dos veces iones hidróxidos. ¿Listo? Entonces hagamos la primera. Entonces, ¿cómo hago la reacción? Con dos flechas. Dos flechas. Muy bien. Dos flechas. Una hacia allá y una hacia acá. Y esta, como es la primera de todas, se llama constante 1 o KB1, que es constante básica 1. ¿Alguien tiene el valor de la constante? ¿Alguien tiene o lo busco yo? Deberían buscar ustedes, que son los que van a necesitar eso. Profe, esas tablas no vienen completas. Ay, si se quejan, Dios mío. Muy bien. Ay, no sé. ¿Qué haríamos nosotros, que antes no teníamos tanto internet ni nada de eso? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, entonces, ¿que alguien la encontró o no? Listo. Yo la encontré. Ya le voy a dar K1 y le voy a dar K2. Ay, María. Chicos, les gana su profe, que es ya viejita. Muy bien, entonces, le voy a dar K1. K1 es... Ah, mire, aquí acabo de encontrar una tabla de constantes. Quizá le mandé esta. Uy, está bien, bacana. Me la va a mandar al correo para mandárselas a ustedes. ¿Les parece? Sí, profesor. Ustedes, espérenme, me la mando al correo porque si no después se me pierde. Adgo, grina, adgo, grina. Les voy a mandar esta que me pareció bien completica. Sin embargo, ustedes la pueden buscar, ustedes son unos poderosos. Hombre. Muy bien, entonces, eso quiere decir que el hidróxido de sodio, que aquí está, ya les voy a decir la constante, es 1.2, 1.2, 1.2 por 10 a la menos 11. Entonces, uff, bien pequeñita. Molada. Listo. Y esta la encontré en términos de K, no de PK, sino de K. Listo, muy bien. Entonces, excelente. Muy bien, entonces, eso quiere decir que ya tenemos la constante. Entonces, ¿cómo sería la disociación? Cuéntenme ustedes, ¿cómo sería la disociación? Siempre que es una base, él libera OH es menos, ¿cierto? Entonces, OH es menos. ¿Cómo le queda al resto? ¿Cómo queda el resto, chicos? Hola. No me dejen sola. ¿Cómo quedaría el resto, chicos? Hola. ¿O fue que se me acabó la clase? Muchachos. No me queda MG. Eso, MG qué. Más. OH más. Muy bien, así de sencillo. Le quitan uno y queda el resto. Listo, muy bien. Y con signo contrario. Entonces, vamos a hacerlo primero. Yo hago la pregunta. ¿Con este puedo calcular POH o pH? ¿Con este qué calculo, pH o POH? pH, creo. pH, creo. POH. POH. Ya. Es porque yo no hice hidroxilo. La pregunta es, si él tiene una concentración de .49 molar, ¿la concentración de él es .49 o es diferente? La misma, ¿no? La misma, ¿no? No. ¿Por qué va a ser? Ah, no, es el de B. ¿Por qué es de B? Entonces, ¿cómo calculamos la concentración de OH menos para calcular el pH? ¿Cómo lo calculamos? Entonces, tenemos que plantear acá. Entonces, planteemos acá. ¿Ca es igual a qué? Según lo que vieron ahorita, a la concentración de los productos, entonces, concentración de OH menos, por la concentración del otro, MgOH más, ¿cierto? Sobre la concentración del reactivo. Bueno, recuerden que él no se desaparece porque él es débil. Él siempre permanece en solución con nosotros. ¡Ay! Por fin. ¡Ay! Muy bien. Entonces, eso quiere decir, ¿qué tenemos de acá? ¿Qué tenemos de esta ecuación, chicos? ¿Qué datos tenemos? Acá. Tenemos este, muy bien. Tenemos este. El denominador. Muy bien, y tenemos esta belleza. Entonces, pero resulta que como él es un papá justo, pero le da poquito, o sea, le da lo mismo a los dos, pero le da poquito, entonces es que lo vamos a llamar X y a este X, ¿cierto? Entonces, esto me queda que es K igual a X al cuadrado sobre la concentración de MgOH2, ¿cierto? Entonces, hagamos el cálculo. X es igual a la raíz, porque viene del cuadrado, ¿cierto? A la raíz de la constante, que es 1.2, miren, 1.2 por 10 a la menos 11. Recuerden que esos son constantes de la naturaleza, entonces no va a cambiar el valor, ¿cierto? Y esto multiplicado por la concentración de el reactivo, que es .49. Y este es molar por molar, queda M al cuadrado, ¿cierto? Porque este es M y este es M, M al cuadrado, entonces al salir, sale M, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les da? Entonces, en la calculadora, si lo meten en la raíz, tienen que meterlo en un paréntesis para que coja los dos números. Si no ponen el paréntesis, coge este y lo multiplica por este fuera de la raíz, entonces les da distinto. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da, chicos? Miren, a ver si les da lo mismo que me dio a mí. Ahí me dio 2,424 por 10 a la menos 6, o 0,00002424. Miren, a ver si les da lo mismo. ¿Listo? Este es X, este es el valor de X. Miren que él tenía .49 y les está dando una mirrincha, pero a ambos les da lo mismo. ¿Sí o no? Chico, ¿les dio lo mismo que a mí? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, eso indica que calculamos la concentración de OHs menos. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar este procedimiento matemático? De todas maneras va a quedar en el video, ¿ok? Sí, claro. ¿Puedo borrar? Muy bien, entonces ya calculamos a X. Miren, y miren la concentración tan mínima que es capaz de darles ese papá tan justo, pero tan nichicato, tan tacaño, ¿sí o no? Muy bien, entonces resulta que ya tengo la concentración de OHs menos. Entonces, con esta concentración yo puedo calcular pH. ¿Cómo calculo pH? pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OHs menos, que es esta. Entonces calculen, ¿cuánto les da pH? Yo también lo voy a calcular acá, para que ustedes comparen. Menos log 2,424 exponente a la menos 6. ¿Cuánto les da, chicos? 5.6154. Ah, sí, 5.6155, 54, está bien, listo, muy bien. Entonces este es pH, pero resulta que a mí siempre me preguntan lo que nosotros relacionamos, porque manejamos esa escala de pH, no de pH, pero sabemos que el pH es igual a 14 menos pH, ¿cierto? Entonces calculemos pH, 14 menos ese número. 14 menos ANS. ¿Saben qué significa ANS en la calculadora, cierto? Significa ANSWR, es decir, respuesta. ¿Listo? ¿Sí les da lo mismo? Ya tenemos el pH, ahí está. La pregunta es, ¿es básica o es ácida? Recuerden que nosotros manejamos términos de pH, no P-O-H. Nosotros nunca podemos decir si una sustancia es ácida o básica desde P-O-H. Para decir si es ácida, tenemos que llevarla a términos de pH. Es básica. Exacto, Arturo y exacto, Santiago. Es básica. Muy difícil, chicos, hemos terminado el tema de bases y ácidos. ¿Qué les parece? Muy fácil. Si me dicen que es difícil, les voy a decir lo mismo que les digo siempre. Una caja de pollitos. Muy bien. Entonces, ¿qué, chicos? ¿Entendido dudas? Tenemos más o menos 24 minutos para que me pregunten dudas. ¿Les pareció muy difícil? ¿Es complejo? ¿Es complejo? ¿Es complejo? ¿Es complejo? ¿Cómo les pareció? Arturo, es un tema hermoso. ¡Guau, Arturo, qué bien! Sí, Arturo, es muy bonito. Y lo más importante es que en clínica y en la parte biológica tienen una aplicación. Imagínense que el compañero de ustedes nos acaba de contar que él trabaja con hongos que estabilizan el pH. Él ya trabaja con esto. O sea, él ya vive eso. Entonces, miren eso. Sí, pero es demasiado importante la verdad. Y para nosotros es que vamos a trabajar con agricultura y todo demás. Resulta que yo trabajo con sustancias orgánicas para, cultivos orgánicos para, pues, para restablecer la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros con esos fermentos? Porque así lo llamamos fermentos biológicos. Lo que nosotros hacemos es, a partir del pH, tratar de recuperar la tierra. Entonces, miren lo importante que es. Lo importante tan bonito que es. Entonces, chicos, dudas de esto, dudas de esto. Profe, que yo no sé cómo dio 5,6154. Ahí me perdí. ¿Cómo te dio este? Ajá. Entonces, en la calculadora, menos, el menos, el negativo, no el signo resta, negativo, la tecla lock, la tecla lock y la concentración, que es 2,424 exponencial. Recuerden que la exponencial no es por 10 a la, sino es esa teclita que dice EPS o que dice por 10 a la X. Es una sola teclita. Esa teclita, y luego negativo otra vez, 6, igual. ¿Qué pasa? Yo tengo una preguntita aparte de todo eso así rápida. Claro. Es que usted, cuando la ves que usted le da ganas de preguntarle esto. Uy, sí, eso es algo que a veces esto, pienso que no me gusta tanto, pero bueno, bien, dime. Profe, yo puedo llegar a manipular una planta para que ella me produza poliploidía. Sí, nosotros lo hacemos. ¿Cómo, profe? Tengo que es directamente el cromosoma. No necesariamente, no necesariamente. Eso ya es cuando te quieren meter con la genética de la planta. Pero sí se puede hacer por la parte genética, eso quiere decir mutarla genéticamente. Pero la idea no es que tú la mute genéticamente, sino que tú la obligues a adaptarse a otras condiciones, que es lo biológico. ¿Sí me entiendes? A ver, yo tengo dos formas. Yo puedo hacer lo que tú dijiste, es decir, hacer la modificación genética por medio de la modificación del cromosoma, que se llama modificación genética, que realmente la biología no es lo más ideal, ¿cierto? No es lo más ideal. Primero, porque van a cambiar sus características. Segundo, porque no sabes el resultado biológico que vas a obtener. Y tercero, porque en la naturaleza, la naturaleza es tan sabia que ella trata a la fuerza de volver a su estado original. Entonces, así tú le hagas la mutación, el sistema biológico trata de reparar ese cambio, ¿ok? Ahora, si tú haces que ella se adapte poniéndole sustancias que la hagan producir otras cosas, por ejemplo, hormonas biológicas, biológicas, claro está, hormonas o sustancias que la hagan defenderse y producir. Es decir, tú sabes que nosotros los seres humanos, cuando necesitamos defendernos de algo, hacemos actividades o actuamos por defensa. Lo mismo hacen los animalitos y lo mismo hacen las plantas y la naturaleza. Entonces, cuando nosotros queremos que la planta produzca otras cosas, la obligamos y le cambiamos las condiciones hasta adaptarla a esas nuevas condiciones. Yo, por ejemplo, lo hago con las bacterias. Las bacterias producen sus excrementos normales y dentro de sus excrementos ellos producen antibióticos y algunas producen unos antibióticos, pero cuando están estresadas o se están defendiendo, producen otros que son de mayor interés. Entonces, cuando yo quiero hacer que la bacteria me produzca otro antibiótico de mayor valor agregado, la estreso y la acostumbro a vivir estresada. Es decir, la llevo a que las condiciones de estrés para ella se vuelvan normales y así me produce siempre lo que yo necesito. Lo mismo hacemos con las plantas. ¿Sí me entendiste? Sí, perfecto. Sí, porque ya acaba trabajando más que todo con el bacillus thuringesis y el bacillus negaterium. Sí. Y pues dan muy buenos resultados, pero no llega a desarrollar todavía la periproidía, porque si no, no es como un medio, pues hay ciertas condiciones exactas para que la planta lo desarrolle. Uy, pero eso es espectacular. Lo que hace es espectacular. A no ser de que valga la pena hacer la mutación y mirar cómo estabilizar esa mutación. Pero yo recomiendo por biología, por biología, y tú lo vas a aprender por biología, que realmente en biología eso no es lo más deseable. ¿Ok? Ah, qué bien, profesor. Muchas gracias, profesor. Listo. Con mucho gusto. Listo, chicos. ¿Aclarado el tema? Pero de bases y de ácidos. Sí, sí, claro, profesor. Muy bien. Entonces, chicos, yo creo entonces que si no hay dudas, les cuento que sobre esto va a ser el próximo quiz y que ejercicios de estos también les van a llegar, porque en la próxima clase vemos gases y finish to finish, chicos. Espero que hayan aprendido mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la próxima clase vemos solamente gases y ya terminamos. Entonces, para que ustedes sepan que lo bonito que es, lo aplicable que es, todo lo que ustedes pues pueden acoger con todo eso, ¿oye? Disculpe, es que a mí no me da. Ya le dije. Y no me da. O sea, yo meto menos el que usted me dijo, el logaritma, ¿cierto? Sí. 2.424, chip. ¿Chif? ¿Y por qué chip? Para colocar el 10 a la menos. No, señora. Es que no te está dando porque cuando tú colocas ese chip y 10 a la menos estás colocando el antilogarismo. El que tú debes colocar no es ese chip, sino la tecla inferior del teclado digital. Vete a la parte de abajo de tu calculadora y dice EPS, E, X, P, o dice, en una misma tecla dice, por 10 a la X. ¿Ya la viste? ¿Sí o no? No, todavía no la veo. La estoy buscando. Listo. En la parte inferior. Arturo, sí, ya lo hice. No, profe, no la veo. Bueno, hagamos una cosa. Yo voy a dejar de compartir, voy a parar la grabación porque ya terminamos la clase, ¿cierto? Para detener la grabación.